3, 2, 1, tiempo, tiempo, tiempo Nos soplaron al equipo de la brigada, así que torta para la brigada A pesar de todo A pesar de la torta para la brigada Eso, vuelta, vuelta, viene, viene A ver, a ver La dulce torta Sonriente, Susy Díaz ¡Ahí va! Y el punto para la brigada Cuidado con la pestaña, Susy ¡Ay, no! Cuidado, no, no No, 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 ahí, no Vamos a quedar sin corte ¡Ay, ay, ay, Dios mío, mira, mira cómo ha quedado Susy Cuidado, más atrás todo el mundo Eso no se llama lluvia de torta, no, no, no ¡Cuidado, cuidado! Con cuidado, después se te resbala, Jenny Ahí está Susy Esto es por el tortazo que me tiraste una vez más Ya volvemos, ya volvemos, no te vayas Esta es la alegría que se vive, bienvenida a la tarde Y ahora, ¿con qué torta seguimos? No, se lo terminaron Se acabaron las tortas Tenemos unos cuantos minutos para hacer más tortas ¡Ay, Susy, levántate, Susy! ¡Ay, más porco! Ahí está, ahí está, ahí está la torta Oye, el look para... Para más, para más, para el preestreno, Carnota Natalie, ahora recibe su tortazo, Natalie Que se saque la gorra, Natalie ¡Vamos, que se acaba el programa, chicas! ¿Se te dañó el maquillaje, rojita, ñaña? Roja, te quiero ¡Ok, sigue el te... Me falta el respeto, pues, brother Esto, déjese, déjese Colócalo, colócalo, colócalo No, 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 no Colócalo, colócalo, colócalo No, 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 no ¡Pastelazo! Bueno, se nos terminó el tiempo Tiene derecho a pastelazo gracias a Max Poder La venganza de Tulsa, señores Recuerden que con Max Poder ¡Bien! No, no, no Bueno, está bien Bien ibas, mira, hija Hasta que te llenaron de pastel ¡Ey! ¿Por qué le pegaste? ¡Pastelazo! ¡Oh, oh! ¿Ya? ¡Pastelazo! Aunque yo tengo ¡Pastelazo! ¡Dobble! ¡Dios mío! ¡Levanten la, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Esto ha sido una venganza de Masao, Kroelo! ¡Míralo! ¡Pastelazo! ¡Ah, qué delicado! ¡Aaah! ¡Qué encantado! ¡Aaah! ¡Ay, qué delicado! ¡No, no te fijaste! ¡No! ¡Pastelazo! ¡Aaah! Bueno, amigos Y terminan como asno ¡Ella le va a devolver ese pastelazo! ¡Exactamente! ¡Suscríbete al canal!